todo es natural por ejemplo allá en la selva los zancudos andan con condones por si las bocas todo es naturaleza en la selva bueno pero antes de comenzar a hablar de mis animales les quiero contar unos chistecitos ya dice que en la selva era un cepeligo iba a la carroza como el muerto lentamente iba a la carroza y detrás de la carroza iba un niñito llorando, gritando no te vayas papá no te vayas papá y la señora decía ay pobre niñito pobre criatura y el niñito seguía no te vayas papá no te vayas papá y eso para la carroza para el chofer agarra el niño de brazo y dice sube adelante mierda todos los vestidos quieren ir es que hay mucha inocencia y este era un gago un gago que iba manejando su carro iba manejando su carro contento, carro nuevecito y eso viene un trailer y lo choca le chaca todo el carro al gago el gago saca la cabeza por la ventana y le grita el chofer del trailer se va a rechofar del trailer un negrado de metro noventa y le agarra la solapa ¿qué es lo que hizo? que la culpa la tengo yo y este era un tipo que iba a estacionar su trailer estaba retrocediendo para meter su trailer en su cochera y es bien difícil meter un trailer en una cochera en eso vino un gago no podía meter el trailer en eso vino un gago un gago a comediro y dice señor, señor yo no me dijo yo no me dijo ya, diríjeme el gago se pone a entrar no, no viene para nada ande, 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 ande ande, 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 ande y no entraba el trailer baja el chofer y venga atrás se viene roto todos los focos oye imbécil no venga se roto todos los focos y ahora sí les voy a hablar de mis animales en primer lugar les voy a hablar de el león ahí tenemos a mi león y 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